...cruzar, quería entrar a la Argentina en la triple frontera, pero el auto Mariano venía cargado. Bueno, eligió un auto chico, tuneado, con un paragolpe realmente que no se correspondía con el modelo. Y los agentes de la aduana y los gendarmes, esto le llamó la atención. Claro, ¿qué tenía en el interior? Ah, mirá lo que llevaba. ...paragolpe. Una gran cantidad de armamento fuerte, siete fusiles semiautomáticos calibre 12, un fusil semiautomático calibre 223... Esos ametralladores de manos, mirá lo que son. No, impresionante, cargadores, pistolas. Bueno, la cuestión es que la mercadería está evaluada en 10 millones de pesos. Pero eso no era para ningún coleccionista, eso era para una banda narco. Exactamente. Pesadísima, ¿eh? Esto fue detectado allí en el paso de Encarnación y Posadas y aparentemente tenía como destino el Brasil. No era armas para ningún grupo argentino, sino que el destino final era Brasil. Bueno, el hombre quedó detenido, quedó imputado por el delito de contrabando, según el Código Aduanero, penas de 4 o 12 años de prisión, pero llamó la atención la utilización de un vehículo chico, de un vehículo pequeño. Claro, dijo, esto no va a llamar la atención. No, claro, pero lo habían tuneado con un paragolpes prominente. Decís, ¿por qué tiene esto este auto? Y bueno, digo, a los agentes de la aduana esto les llamó muchísimo la atención. Gracias.